¿Qué tal gente? ¿Cómo están ustedes? Estoy aquí compartiendo esta linda costumbre de shortcast como para presentar algunas reflexiones, preguntas, ideas, tips, consideraciones que no meriten un video extenso en nuestro canal, al filo de la realidad, ni siquiera un podcast. En este caso bajo el título que hoy nos convoca, nos reflexionamos sobre el enigma de los contactados. Cuando hablamos de contactados, me voy a referir estrictamente, por lo menos en este contexto, a lo que se conoce como los contactados en ufología, es decir, personas que dicen tener encuentros muchas veces consensuados con anterioridad con presuntos visitantes extraterrestres o contactos telepáticos a recibir mensajes de esas fuentes. En general, la mirada que hay con el contactismo siempre fue muy maniquea o se creía en la aceptación más literal de la palabra creencia, es decir, sin quizás mayor evidencia en la literalidad de lo que se compartía o no se creía y se los consideraban alucinados, borderliners en el peor de los casos, fraudes con fines comerciales. El tema es que cuando uno dedica, a ver, yo no soy ajeno a eso, en mis comienzos ufológicos hace qué, 50 años atrás también imbuido de un pseudocientificismo extremo, consideraba que todo ese tema de los contactados eran delirios místicos y lo seguí pensando durante muchos años hasta que precisamente el transcurrir de los mismos, sumado a evidencias, evidencias de entrevistarme, conversar con contactados, observar su casuística, estudiar sus testimonios comenzó que me iniciara una mirada que primero compartí en un artículo contactados y revelaciones, escritos 25 años atrás donde yo proponía esta idea de que me estoy convenciendo que los contactados contactan con algo la pregunta es con qué contactan, no, no, no estoy convencido para nada la literalidad de decir, no, que realmente Astergeran se llama Astergeran y se presenta y la intención por la cual contacta no creo que ni de Eugenio Siragusa, a ninguno de sus sucedáneos participaran de una manera orgánica y articulada de una embajada extraterrestre pero es evidente que algo hay en los contactos no voy a agotar en este yorkan la fundamentación de ello, por supuesto y en realidad creo que para llegar a este punto deberían transitarse cuando menos veces de lecturas, de repasos testimoniales, de evidencias por lo cual estoy hablando quizás más a los entusiastas históricos de la ufología con un gran bagaje de información a sus espaldas que con las personas bien intencionadas pero recién arribadas a esta temática con una mirada muy superficial que quizás con derecho pueden decirme bueno Gustavo, ¿en qué te fundamentan? me fundamento en la amplísima casuística ufológica en general y contactista en particular pero si quieren tomar una de estas evidencias vayan a uno de nuestros podcast donde yo reviso o revisito si me permiten decirlo así el tan conocido caso Adamski mirándolo bajo esta perspectiva que en síntesis se resume en la idea que mencioné antes creo que los contactados son contactados por una inteligencia exterior a la humanidad creo también que el ropaje bajo el cual se presenta esta especie de matrimonio antilatural entre tecnología y misticismo que parece revestir como un ropaje tudoso la historia de los contactados en realidad es parte de una especie de escenografía o teatro montado para la inteligencia esas inteligencias exteriores para resultar asimilable por el paradigma tanto de quien recibe la información, el contacto así como también los destinatarios el tema es muy largo, no lo voy a agotar hoy aquí solo quería este encuentro breve para compartir este pensamiento si me lo permiten decir esta pregunta cuando uno lee el mensaje de los extraterrestres puestos en boca en un contacto inevitablemente observan tres o cuatro matices que sobresalen y que se sostienen en el tiempo uno casi podría decir si se sostiene en el tiempo a partir de esos incidentales matices podríamos comenzar a construir una ley en el contexto de lo que una ley científica exige sobre todo las variables reducidas a constantes si estas son constantes empiezan a tener un poco ese matiz casi de ley y cuáles son esos matices la gran carga profética la gran carga profética incumplida o las profecías son ambiguas o definitivamente no se cumplen salvo que uno quiera acomodar esforzadamente meter a la fuerza el texto de la profecía dentro del contexto de los hechos actuales las profecías de estas inteligencias o entidades en tiempo y forma generalmente no se cumplen tienen una enorme carga pseudo espiritualista está cargada de de contenidos crísticos de lo cual es bastante coherente con el paradigma sociocultural donde se manifiesta pero yo tengo todo el derecho a cuestionar si esta idea de Jesús o del Cristo como único avatar significativo a nivel cósmico realmente es mucho más que la proyección de un marco cultural y no la proyección de lo que la inteligencia percibe va a ser más digerible por el marco cultural y aún recuerden que tienen en nuestro portal un artículo bastante extenso donde analizo el único libro que Carl Jung escribió sobre el fenómeno OVNI sobre cosas que se ven en el cielo él escribió pequeños artículos dio entrevistas pero libros extensos en judiosos profundos escribió uno solo este que les menciono en el portal tienen una un análisis de ese libro mucha gente cree que Jung reducía el fenómeno OVNI a a un fenómeno de tipo psicológico y eso es no haber entendido a Jung Jung decía que el fenómeno OVNI es un fenómeno proteiforme y psicoide proteiforme porque se manifiesta conforme al marco cultural de la persona que lo percibe y psicoide porque tiene existencia física y tiene existencia psíquica simultáneamente como un pie en cada plano como un pie en cada mundo otro tema en el cual el insigne sabio suizo estaba tan tremendamente adelantado pero bien cuando uno analiza el fenómeno OVNI y bueno lo ilumina un poco con esta mirada Jung entiende que el fenómeno se manifiesta para ser digerible por quien lo recibe y aquí voy a el contenido de los mensajes mesiánicos proféticos casi apocalípticos cuando no tenidos matizados de una actitud que trata de ser yo diría contemplativamente amorosa pero subliminalmente insidiosa somos amor tienen que ser hermanos entre ustedes que la humanidad se una porque si no va a pasar tal otra cosa y eso no es una profecía es una advertencia de este yo supórtate bien porque si no te castigo además con esta característica tan cariñosa permitan que le digan estos términos por lo menos en el mundo hispanoparlante de siempre manifestarse en castellano antiguo que se comprendería si vosotros deberíais uniros eso está bien si lo reciben el mensaje en España pero en Colombia en Argentina en Uruguay en Bolivia ¿a qué quiero llegar? porque ustedes dirán bueno Gustavo pero por todo lo que está diciendo podemos descalificar lo contactista no necesariamente permitan que lo diga de esta manera basándonos en el estudio de los personajes de los contactados de sus historiales por eso citaba el caso de Adamski que lo traté en forma particular y en extenso en ese podcast tenemos certeza de que algo les ocurre pero como dijimos antes esto que les ocurre no es lo que ellos creen que les ocurre y permítanme ponerlo lado a lado o la ufología o mejor dicho con la casuística ovni en general donde muchas veces tenemos testimonios absolutamente creíbles sus testigos sus protagonistas que superan todas las yo diría todos los análisis y todos los filtros que se les someten todas las evaluaciones posibles pero interésicamente el relato del episodio es difícilmente adquirible un objeto con forma de dos platos cóncavos convexos perdón unidos por su por su borde y una cúpula transparente con dos tripulantes y la cabina tenía los tripulantes dos metros de altura la cabina tenía un metro cincuenta por un metro cincuenta por un metro cincuenta cuando penetran los tripulantes esos en esa cabina si logré mirar el interior y tenía una pantalla de televisor y dos palancas yo alguna vez dije esta idea tan naturalmente aceptada de un ovni que aterriza y descende una escalerilla y por la escalerilla de mano baja un tripulante que parece tan natural es absolutamente anacrónica es como pensar que de uno de nuestros módulos espaciales en nuestra auta va a descolgarse con una liana o con una soga atada con nudos hay una contradicción fáctica entre la descripción de las supuestas naves si las tomamos como tales y sus tripulantes cuando aparecen asociados son retrógradas son arcaicas son son bizarras casi diría bueno alguien va a decir que me sumo a una ola conspirativa no por favor pero que no quiero apelar a una metáfora irónica casi parecerían modelos tartáricos por eso de la civilización tartárica y demás entonces tenemos este ejemplo un tripulante 2-3 que más allá de lo que hagan en el contacto visual físico telepático frente al testigo a veces el testigo no es un contactado que se repita posteriori es episodico pero uno observa esa nave y dice realmente en serio me dices batalla de televisión palancas engranajes pedales botones en una nave espacial que se supone cruza distancias interestelares ¿por qué comparo esto con el contenido de los contactos? porque en ambos casos yo persigo detrás de esto una inteligencia que trata de hacerse entender o trata de hacerse aceptar por otra inteligencia nosotros pero no termina de encontrar la manera de articular el mensaje pensemos en un mensaje que es visual físico no necesariamente oral verbal las impresiones sensoriales y emocionales de un contacto de una observación ovni también pueden ser un mensaje pero el emisor del mensaje está aprendiendo el idioma ustedes me dirán 70 años 80 años de ufología todavía no aprendió a expresarse correctamente y aquí vuelvo a cuando hablé en artículos y en y en podcast de lo que yo hablaba lo que yo llamaba ¿no? esta especie de alta gest ufológico esta transmutación es el término de la alquimia que la manifestación ufológica no la ufología como disciplina las manifestaciones fenoménicas propias de la ufología están manifestando se está adaptando un cambio de forma de presentarse por eso tenemos menos casos duros tenemos menos platillos que aterrizan con tres patas y dejan marcas y escalerillas y tenemos más todo este halo si se quiere espiritualista místico estéreo ¿no? del fenómeno tenemos menos contactados que muestran pantallas este o que o que les muestran pantallas luminosas los presuntos extraterrestres donde ven el mensaje y tenemos muchísima gente que se acerca y dice se manifestó una presencia en mi recámara en mi dormitorio si el fenómeno está mutando esa mutación es producto consecuencia y es necesaria a una adaptación a una adaptación para la semiosis para la transmisión de un mensaje entre dos entes sociales la inteligencia exterior y nosotros digamos la inteligencia interior a esta biosfera de manera que entonces cuando estudiamos la literatura contactista cuando estudiamos la literatura platellista podemos bien decir que esas absurdidades en esas manifestaciones bien pueden haber sido los intentos esforzados y balbuceantes en términos psíquicos de una inteligencia que quiere hacerse entender manifestándose de forma proteiforme recuerden recuerden la palabra pero no encontrando la forma exacta de ser absolutamente lícita y creíble en su manifestación simplemente les dejo esta idea para que juntos por ejemplo reflexionemos sobre ella porque esa es condición fundamental para seguir avanzando mientras caminamos juntos al filo de la realidad chau hasta nuestro próximo encuentro y chau chau chau